El espectáculo es la confirmación del rumor que por muchos días estaba en las redes sociales y en plataformas digitales de la renuncia de René Brea como director general de Grupo de Medios Telemicro. Vamos a colocar el comunicado que el mismo René Brea colgó en sus plataformas digitales que estamos viendo en pantalla y dice así, por este medio deseo comunicar y confirmar que he presentado mi renuncia como director del Grupo de Medios Telemicro, efectiva al día 4 de febrero. He tomado la decisión de priorizar temas personales que venía postergando por la responsabilidad asumida. Por más de un año he sido parte de esta grandiosa familia que me brindó la oportunidad de aportar mis conocimientos y de seguir creciendo en este ejercicio que me apasiona. Quiero agradecer a todos los que se sumaron y aportaron desde sus espacios a que cada entrega o iniciativa fuera posible. Quiero agradecer a mi talentoso equipo que me acompañó tesoreramente y confió en mi persona para emprender este camino juntos. Gracias por el factor humano que cada uno entregó y que hizo la diferencia. A todos desde el parqueador, la primera persona que veía hasta los ejecutivos. Gracias de corazón. De manera muy especial quiero expresar mi agradecimiento al señor Gómez Díaz por la confianza depositada en mí. Mi visionario que ha hecho grandes aportes a la televisión dominicana, con quien comparto la pasión y la entrega por ir siempre un paso adelante. Al público mi gran cómplice quien ha permitido que el talento que Dios puso en mí sirva para aportar calidad y dignidad en beneficio de todos. A la juventud lo fácil llega y fácil se va. Lo que cuesta construir a pesar de los pesares es lo que nos llenará de satisfacción. Apuesten siempre por lo bien hecho. Seguiremos en la industria del entretenimiento que es a donde pertenecemos. Y en cuanto a la TV, pienso que siempre será mejor ver dos por la noche. Verá, tonight por la noche. En consecuencia, solo me resta decirles como Terminator, I'll be back. Gracias, René Brea. Bueno, eso ya está el rumor aclarado porque es un rumor que estaba en el espectáculo, en los pasillos y demás de diferentes plantas televisoras y también de algunos programas de YouTube. Ya está aclarado por el mismo señor René Brea, que se desliga de la dirección general del Grupo de Medios Telemicro. Pero tengo entendido que va a seguir como de una u otra manera trabajando en la producción de algunos programas. Eso es lo que hasta ahora se escucha. Y bueno, yo pienso que la salud es lo prioritario siempre para un ser humano. Después que estabilice su salud, quizás retome otros proyectos. Mucho duro, René, también, señores. Le deseamos mucha suerte. Le deseamos mucho duro, René, para irse de extremo. Yo lo que quiero saber es si lo va a seguir en Tonight por la noche. Bueno, según el comunicado, aquí deja unos mensajes... Subliminales. ...como que dejan apertura a especulación. Él va a priorizar su salud. Él tiene que atenderse fuera y luego vendrá. Porque lo que fácil llega, fácil se va. Entonces, en pocas palabras, él entró fácil a extremo y por eso él se va. No, no, es un mensaje general que le está haciendo. No, porque realmente es bueno aclarar que él llega a Grupo de Medios Telemicro como director general y él asume, desde que llega a Grupo de Medios Telemicro, la producción bajo su sombrilla de los espacios de extremo a extremo y le hace una reingeniería. Entonces, aquí lo que también me llama la atención es que él dice, seguiremos en la industria de entretenimiento, que es a dónde pertenecemos. Sí, claro. Y en cuanto a la TV, pienso que siempre será mejor ver Tonight por la noche. Es que yo siempre vi la entrada de René, bueno, como un plus, que era una cosa positiva en el sentido que venía con sus ideas y demás, pero René es un gran productor de espectáculos. Meterse el día entero, un año entero, una planta televisora quizás le restaba mucho tiempo a las producciones independientes que realizaba, que le absorben mucho tiempo. Lanzamientos de campañas políticas, espectáculos del año a nivel nacional e internacional. O sea, que de una u otra manera, quizás esto le estaba afectando su salud porque no descansaba. Un tipo que se la pasa 24-7 trabajando, llega un momento que su salud se afecta. Vamos a analizar cuáles fueron los logros, las luces y sombras de René en lo que estuvo en Grupo de Medios Telemicro. Yo creo que es muy rápido, hay que darle unos días más. No, porque ya... Pero que no tuvo ni un año. No, no, Alex, ya, no tuvo ni un año. Para analizarlo hay que esperar que termine, que llegue el torneo 4. Bueno, yo desde mi óptica yo no puedo analizarlo porque para mí es muy rápido, vamos a ver que sucedió dos, tres meses después, claro. Pero acaba de salir, hay que darle tiempo a ver si lo que estaba él haciendo funcionaba y realmente funcionó o pues sigue la cosa normal. Cuando vino la nueva temporada de Extremo, ¿fue que René entró? No, no fue ahí. Mucho antes, un poco antes. Un poco antes, o sea que él no tiene ni un año porque la nueva temporada fue en mayo. No, él entró en septiembre, creo. Yo creo que él tenía ya, yo creo que tenía ya un año. Sí, un año y algo, un año y algo. Pero tú sabes que yo entiendo que René hizo un buen trabajo, él hizo un buen trabajo en Extremo, pero ese no es el problema. El problema es que cuando la gente se quita y la gente ya no quiere un contenido así, ya no hay nada que agregar. Tú sabes que yo entiendo y con todo el respeto a René, que sabe que fuera de todo lo que la gente pueda pensar, uno respeta las trayectorias y es indiscutible su capacidad como productor. Ah, no, y en el listado de los grandes productores de este país hay cuatro y él es uno de ellos. Es una especie de discusión, pero el involucrarse en la dirección general de un canal como este, de este grupo de medios, que abarca Digital 15, Telecentro, Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional, también un poquito de las emisoras, plataformas digitales, es mucho. Y hay que saber que esto es un canal del pueblo y muchas veces uno tiene en la cabeza una filosofía que va un poquito alejada de la realidad del público a cual tú estás trabajando. Por ejemplo, lo digo, de Extremo, Extremo, es un programa que es muy lindo, o sea, visualmente muy lindo, pero Extremo, Extremo es pueblo y para que pueda volver a funcionar tiene que volver a esas raíces que en su momento lo llevó al esplendor. Y estoy siendo muy honesto, esto no es por acabar el trabajo de nadie, sino tú no puedes pretender poner un programa para que compita imitando o queriendo parecerse a otro. El éxito de Extremo siempre ha sido la música, el entretenimiento, los deportes, la variedad y siempre con ese toque de la política que siempre ha existido con Johnny Basque en su momento y Ulises también que formó parte de esos comentarios. Pero, o sea, todo lo que ha pasado por ahí. Creo que René, en términos generales, ¿qué aportó Grupo de Medios Telemicro? Le aportó en lo visual, las escenografías que trabajó, muy hermosas. También aportó en la organización de las producciones. Sabemos que ya vemos un extremo, extremo que también... Diseño, línea gráfica, muy bien, muy bien. Diseño, línea gráfica. Tú no hay por la noche que no tiene nada que envidiarle a cualquier otro programa. A un programa eso de México. Internacional a nivel de escenografía y contenido. ¿Qué más aportó René? Aportó lo que tiene que ver con los espectáculos del Grupo de Medios Telemicro. Ese fin de año parecía una premiación internacional. Internacional, yo creo que en términos generales, René Brea aportó mucho a Grupo de Medios Telemicro. Pero esta línea gráfica la diseñó él. Bellísima. Esta línea gráfica la diseñó su equipo. Aportó mucho, pero también hay que poner en prioridad muchas veces el tema personal salud por encima del trabajo. Eso es prioritario porque sin salud no hay nada. Seguimos con las informaciones y pasamos a otro tema. En esta semana estaremos hablando más sobre el tema del señor René Brea, pero bueno, en este momento vamos a pasar a otra información. Y otro que también anuncia su salida de Medios Telemicro es Wilson Sued y todos los programas de YouTube que transmitía el Grupo de Medios Telemicro. El comunicador Wilson Sued anuncia que sus proyectos de televisión directo al show, directo al show fin de semana y las aulas salen del Grupo de Medios Telemicro. La decisión se tomó a mutuo acuerdo con la televisora justo cuando se establecían las negociaciones para la renovación del contrato anual que nos ataba a no poder llegar a un acuerdo concreto y que beneficie a ambas partes. Damos por terminado la contratación de cualquier vínculo laboral o publicitario por concepto de nuestro contenido. Así lo informó Sued mediante un comunicado publicado en Instagram. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla. Es una pena, es una pena de este tipo de noticias porque nadie le va a desear la salida a un compañero, a un colega del medio de una plataforma como esta Telemicro, pero también esto es un negocio. Y como esto es un negocio, tiene que ser tanto rentable para el productor del espacio como para el canal. Y el canal no va a tener un espacio que al final no les rente a nivel de los ingresos. Esa es la realidad. Y creo que es muy bonito de su parte en el comunicado decir que no llegaron a un acuerdo donde ambas partes al final deciden prescindir de un contrato. Sí, esto te conviene a ti, esto me conviene a mí, esto no te conviene a ti, esto no me conviene a mí. Es así, pero para mí Wilson era espectacular cuando estaba en Santiago haciéndolo. No porque aquí no funcionara, porque podía haber funcionado y realmente él le metió fuerza, le metió ganas y metió figuras importantes en el proyecto que al final pues ya estamos viendo que realmente tuvo que irse del canal, pero le va a seguir yendo bien porque tiene una plataforma sólida en YouTube y yo sé que la va a retomar. Hay que ser su fuerte, el YouTube, lo que funciona no se cambia, como yo se lo dije a él, lo que funciona no se cambia, a Wilson Suez, una persona arriesgada, él se lanzó, lo bueno es que él es directo, no terminó mal aquí, no se fue mal de aquí, de grupos Telemicro, y yo siempre he apostado al poco muchacho que viene de abajo, ha pasado muchísima y ha logrado muchas cosas. A mí me gustaba mucho lo personal, los integrantes del show cuando inició. Cuando estaba en su segunda temporada. Yo siento que cuando se cambiaron los integrantes fue donde vino la baja, es lo que yo siento. No, es que si a algunos no le cuadraba el horario, esto a otro no. No, no, no. Es mi punto, es mi punto, es mi punto. Te respeto tu punto, pero yo entiendo que todo vino cuando tú quieres abarcar mucho. Muchas veces, si tú tienes una fórmula, y esto no está mal, que todos querramos evolucionar y alcanzar a un mayor público, pero ¿qué pasa? Este medio difícil y tú querer estar, Santiago, Capital, grabación aquí, te pierdes, muchas veces perdió actualidad y ese programa era full actualidad. Lo que funcionó de directo al show era que estaban en vivo diario en Santiago y comentaban las noticias del día. ¿Qué pasaba? Cuando lo grababan aquí, tenían que grabar en un mismo día hasta tres programas, ya por más que querían. Era mucho estrés. No producir él, vender él, coordinar que las chicas no faltaran. Porque otra cosa, era el director, panelista, todo, no es fácil. Yo lo único, y eso se lo he dicho a él, porque Wilson, él sabe que yo siempre lo voy a respetar, porque él tiene, como dicen, dos bien puestos. Sí, dos cocos bien puestos, porque él apuesta a él más que nadie, eso está muy bien. Exacto. Pero ¿dónde es que yo veo la falla del Wilson? Que Wilson muchas veces se quita el traje del empresario y se va al traje de lo sentimental y que explota con mucha facilidad. Es decir, él toma decisiones por impulso y muchas veces esas decisiones te afectan como empresario. Claro. Porque mira, aunque él diga que puede hacer con su plataforma lo que él entienda, esa imagen que ha creado en los medios de inestabilidad, y eso no es bueno cuando te ven a ti, que sacan a una persona, entra a otra, movimientos. Pero se desvinculó el mismo, dime. No, no es en coro. Pero yo le deseo lo mejor. Él va a seguir adelante y que sí, que le vayan muy bien. Y creo que él en el comunicado deja por dicho que va a ingresar a otra planta televisora y a una emisora. Sí, porque él no se va a quedar así. Así que adelante Wilson, sigue para adelante y centrado, no tome decisiones en torno al corazón. Siempre vete a la razón, que la razón siempre como empresario te va a dar más beneficio. Y va a tener más éxitos. Y va a tener más éxitos, definitivamente. Miren señores, y otra que ayer mi amor puso la serie desloca. Y hablamos de Masha, que supuestamente se escapó de Conani, pero nosotros tenemos informaciones que no fue de Conani de Jarabacoa, sino fue de otro centro. Aquí está la joven Ashley Mariel Sánchez, nombre de pila del exponente de música urbana Masha. Sorprendió a cientos de internautas en redes sociales con un grito de auxilio, diciendo que por favor que la salven, que busquen ayuda, que le está siendo maltratada en este centro. Aquí podemos leer algunos de los mensajes. Mi gente, me escapé de Conani, Jarabacoa. Me van a agarrar otra vez. La policía, necesito ayuda, por favor. No quiero estar en Conani. Estoy pasando malas noches. No duermo, no quiero estar aquí. Ayúdenme. Me entregaré nuevamente. Quiero estar con mi familia, expresó desconsoladamente Masha en varias publicaciones que podemos ver en redes sociales. Ustedes saben, chicos. Ya al final de las historias, ella dice que ya llegó la policía para llevarme a Conani. Este es mi último mensaje. Mami, ayúdame, por favor. Por favor, no sé dónde estoy. Está en ninguno. Que está siendo maltratada. Ayúdenme, no puedo hablar con nadie. Ya están aquí, mi último mensaje. Ok, mira, Moisés y chicos, esto preocupa porque me imagino... ¿Una foto de Masha para que la gente se recuerde quién es? Sí, me imagino lo frustrante que tiene que ser para esta niña, ¿verdad? Pero, ¿y la familia? Que va muy acelerada para la edad que tiene, ¿verdad? Es terrible. Nunca hemos visto a la madre de Masha, nunca hemos visto a ningún familiar de Masha saliendo a sus redes sociales, dirigiéndose a ella, hablando por ella. Aquí ella está pidiendo auxilio, está pidiendo a su familia a gritos. Mira, como tú decías, Masha, y esto se va a escuchar cruel. Acuérdate que es una menor. Bueno, déjeme, pero me condicione. No, pero para que sepa lo que vas a enseñar. No, te tengo que condicionar porque a ti se te va la guagua muchas veces y crees que tienes el momento estelar. Y entonces es una menor y tienes que tener cuenta porque la ley puede caerte atrás a ti. Terminaste, ok. Ya. Como tú decías, apóyeme, que yo se lo... Estoy yo, Masha, apóyame. Como tú decías... Ay, tú también. No, como tú decías eso, yo solamente digo a la juventud, atención, las acciones de hoy tienen una repercusión directa en el mañana. Hoy tú estás pidiendo ayuda, hoy no te gusta donde estás durmiendo, hoy te arrepientes de todo. Una niña inmadura. Estás pidiendo procesos a destiempo a tu edad, hoy estás implorando de volver a tu casa. ¿Por qué no lo pensaste antes de adelantarte a los procesos? Porque es inmadura. Una adolescente de 16 años viviendo cosas que no le corresponden. Ella no es la culpable. Ella no es la culpable. No, no, no. Oye, es un adolescente. ¿A dónde están sus padres? Todo viene del hogar, Moisés. Como decía Sandra en Sin Filtro, que ¿dónde está la familia de Masha? Masha se ha visto dando declaraciones en dónde están los padres, una tía, una hermana, alguien que sea mayor de edad, que saque la cara por ella. ¿Sabe por qué yo no le quito responsabilidad a ella? Porque muchas veces los padres, y no digo que sea el caso de la madre de esta chica, porque yo aquí también la critiqué, porque decía que ¿dónde está la mamá de esa muchacha cuando la veía con una carterita en mano en centro de los turnos y haciendo de todo? Es que muchas veces los padres se desviven brindándole una buena crianza a los hijos y no les salen buenos. Porque no necesariamente tú brindarle cuidados, buena educación, te va a garantizar que un hijo te salga bueno. No, 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 pero si está en tus manos, Moisés, si está en tus manos de tú poder agarrarlo, tú lo haces como madre que tú eres. Ahora, espérese, tampoco sabemos si los padres de Masha o la madre se ha desentendido de ella porque ella está cansada, porque aquí vemos una conducta de una jovencita rebelde. Puede ser que su madre se la agarra y la interno, porque yo tengo todo el derecho como madre, para que se me pierda y para que esté haciendo eso, yo tengo todo el derecho, yo la agarro y la interno. Hay padres que desisten y se desentendan. Así es. Pero simplemente es eso, la juventud que sepa. Los hijos nada más no se paren y se sueltan. Y ese Pokémon que se desbloqueó, miren ahora, como todo el que estaba apoyándola, el que estaba apoyándola, ahora a la hora. Señor, y ustedes vieron el mensaje que le dejó Dillon a ella, porque no entiendo un hombre preso, como él puso ese... ¿Tú no viste lo que él dijo? ¿Qué le puso? Él le puso, aguanta que yo estoy preso también por ti y tú tienes que ser con... Tú no querías ser artista, algo así, porque él me dijo que las mujeres. No entiendo una persona presa con un teléfono en las manos. Esos son los personajes que hoy dominan el entretenimiento y la música. Es increíble. Esos son los personajes. Una que está recluida en un centro de menores en Aravacoa y el otro preso y diciéndole aguanta a la otra. Esas son las cosas que aquí en República Dominicana pasan. Bueno, chicos, y en otras informaciones, traspasado el concierto de Luis Miguel, sucedieron cosas. No solamente se dañó la pantalla, también hubieron reencuentros. Y hablamos de nada más y nada menos que de nuestra querida Gaby de Sangles. Tuvo un reencuentro con su expareja, Chavebe, en el cual han surgido muchas cuestionantes en redes sociales. Si regresaron, qué pasó, qué sucedió, cuándo se vieron. Así que vamos a ver. ¿Qué te digo? Querías decir si en verdad te bebiste la botella de vino con Chavebe. No, mi amor. Porque yo nunca he compartido con un ex. Yo no compartí con él, yo me encontré con él. Usted dijo que se bebió una botella de vino. No, lo que pasa es que ustedes oyen los trozos que ponen en los programas. Entonces, cuéntame a mí. No, mi amor, yo estaba en un concierto junto con 50 mil personas más. Estaba Luis Miguel Cantano. 30 mil, 30 mil. Estaba Luis Miguel y yo, mientras oía a Luis Miguel con mi amiga, Katiuska, con quien fui, y me bebía un vinito, él pasó porque él estaba trabajando, yo lo saludé y ya, pero yo saludé también a más gente. Claro, pero saludaste, saludaste. Solo saludé. Pero está bien, está bien. No, pero sí que Gaby, y si a eso vamos, compartimos con un montón de ex que andaban por ahí porque todas saludábamos. No, y déjame decirte una cosa. A mí me dieron la educación en mi hogar de que usted saludó. Pero Gaby, ¿por qué ser enemigo de una persona con la que tú tuviste? Cerraste un capítulo, lamentablemente todo el mundo conoce cuál es la historia. Y más una relación tan bella. Pero, oye, el que conoce a Chábebe sabe que es un tipo fuera de serie elegante, educado, un tipo carismático, buena gente, o sea, que por qué no mantener una relación. Y a parte de que la saludó, también le dedico una canción, eso no importa. ¿Qué es? ¿Qué es la canción? ¿Ella a él? Claro, no, él a él. ¿Ella a ella? Ah, yo no sabía. Ah, esa parte no la sabía. Yo tampoco la manejaba. Y eso no importa, señores, que se lleven bien. Claro, porque aparte de, Chábebe estaba trabajando, o sea, cabe recalcar que Chábebe estaba trabajando en el evento. Y había, como dice ella, 50 mil personas más, porque si se encontraron no se podían saludar. Del amor al odio, es un solo paso. Y del odio al amor de nuevo, también es un pasito muy, muy pequeño. Entonces, ella se llama madurez. Madurez de que si tú estás en un concierto y te pasa un ex por el frente, ¿por qué tú hacer el bulto que hacen muchas? Que se quieren esconder. Y como que, ay, ¿por qué? Señores, usted termina una relación, usted termina una relación, y le pasa un ex por el frente, y quedó en buenos términos. Claro. No se le va a saludar, lo que pasa es que en este país, yo me imagino que tú el que estaba ahí, el morbo, mira Gaby, saludó a Chábebe, pero que no es carada. La sociedad, Moisés, está acostumbrada que después que tú terminas con una pareja, tú tienes que quedar en malos términos. Tu amiga, tu amiga, mi amor. Señores, en las tierras internacionales, los ex, hasta en el Instagram dejan las fotos, porque yo me he entrado al Instagram de Jailó. ¿No he dejado fotos de él? No, yo nunca he subido, que es diferente. Miren, y para cerrar este bloque, vámonos con esto que ocurrió ayer en Sin Filtro. Señores, sigue pasando cosas que uno no se espera. Ay, yo amo Sin Filtro. ¿Qué pasó? Vitaly regresó a Sin Filtro y regresó arremetiendo contra todas. A regresar, no, regresó o visitó. O visitó. Regresó como una visita. Ah. Regresó como una visita y arremetió contra nuestra querida Sandra Berlocal y le dijo lo siguiente. Pero Sandra no se quedó callada. Déjame el video. ¿Tú sabes por qué hizo este like? Porque ya no estaba sonando desde que se fueron de aquí de vacaciones. Por eso, ¿a dónde te había escuchado el nombre de ella? Señores, pero yo prefiero no sonar, que sonar, que porque estoy haciendo canciones con las que se metió con mi marido, que porque aún no la arrastraron por allá, que porque a aquella le dijeron esto. Tienen una manía de pensar que todo el video de corazón y eres tan infeliz que mira los argumentos que buscas. No, mi amor, es la... ¿Tú sabes por qué hizo este like? Porque ya no estaba sonando. Ay, Dios mío, pero se dijeron de todo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué merenguaron? Tomaron vigoros, Sandra. Tomaron vigoros antes de... Y no, todo bien. Mira, te digo algo, yo soy Team Vitaly. ¿Tú eres Team Vitaly? No, 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 yo soy Team Vitaly. Lo que pasa es que la gente sufre de atleta. La gente sufre de que se le olvidan las cosas. Entonces, cuando yo trabajaba con Wilson, no fueron una, ni dos, ni tres veces que yo defendí a Vitaly muchas veces. Y el Team nunca me agradeció. El Team 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 y Vitaly tampoco. Entonces, ellos que compren muchos paqueticos porque voy a dar mucha agua que beber. Ay, Dios mío, está bien asada y yo... Yo lo que... Yo lo que... Yo lo que no entiendo. Sandra. ¿Y un apartamento usted se puede llevar si está con nosotros? Un minuto, espérense. Ay, 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 ay. Acuérdate que su gen es de exigio, su gen es natural. Producción, un minutito pido. ¿Qué opino de lo que dijo Vitaly? Vitaly fue a provocar. Vitaly fue como una venganza. Porque Vitaly tiene un dolor de que no está sin filtro. Es lo que se nota. O sea, cuando tú ves una Vitaly que arremetió contra todo el mundo, desde que llegó a la misma Caro Vito, llegar a un espacio nuevo y decir, es como que aquí yo noto que no me gustan como algunas cosas que hacen ruido. Es todo lo contrario. Entonces, ¿qué es? No, ella dijo que estaba en el lugar de las serpientes. Y que ayer era una serpiente también. No, 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 pero que recuerden, señores, ella es parte también de la serpiente, porque ella es la cabeza. Entonces, ¿qué te digo? Eso es espectáculo, es todo lo contrario. Porque no te sorprendas si tú ves a Vitaly otra vez sin filtro. Ustedes tienen miedo, claro, ahora, Sandra, Sandra, te pregunto, ¿ustedes tienen miedo de que Vitaly pueda regresar a sin filtro? ¿Quiénes? Las que están. No, es que yo no tengo problema con Vitaly. Yo no tengo problema. Ah, tú me tienes que preguntarle tú a ella. Claro. Yo no, de mi parte no. Que ella es remisaria. Yo no tengo problema. En Sintonía vive el espectáculo. En este momento les damos la bienvenida a nuestra querida Jennifer Rodríguez, CEO de la marca de Zoela. Hola, Jennifer. Hola, Sandra. Tú sabes que yo, como siempre, súper convicta en esta de compartir con ustedes y con este hermoso público que siempre nos presenta. Qué lindo. Cuéntame, Jennifer, ¿de qué vamos a hablar hoy con Zoela? Pues te cuento, Sandra, que hoy quiero hablarle a todas las personas que están viendo en este momento sobre la diferencia de los tratamientos de cabina. Porque tú sabes que hay una desinformación respecto a los tratamientos de cabina, es decir, cirugía, queratina y botox. Hay muchas personas que entienden que el botox debe ser laseador cuando no es así. Entonces yo quiero tratar ese punto hoy porque es un punto que me preguntan mucho en las entrevistas que voy. Es que la cirugía plástica capilar es un tratamiento que sirve para reparar la hebra del cabello. Es un tratamiento antifreeze. En nuestro caso, Sandra, relaja el rizo de un 50 a un 60 por ciento. En cambio, la queratina es un tratamiento que sirve para lasear y el botox es un tratamiento que sirve para rellenar la hebra del cabello. Es importante que la gente conozca la diferencia de los tratamientos de cabina antes de aplicarse uno de ellos. ¿Por qué? Porque a veces vamos a un salón queriendo que nos apliquen algo que nos lase el cabello y le dicen vamos a aplicarte un botox. Pero en nuestro caso, el botox de Zoela no es un botox laseador, sino un botox rellenador. Siempre digo, Sandra, que es importantísimo evaluar su melena antes de aplicarse cualquier tratamiento de cabina. Excelente información, Jennifer. También lo que más me gusta de Zoela es que tiene una línea para cada necesidad del cabello. Pero cuéntanos, Jennifer, de la ruta de Zoela. Bueno, pues sí. Antes que todo, quería decirte que sí, que efectivamente Zoela tiene una línea para cada necesidad. Esa es una de las grandes bondades de la marca Zoela, que tenemos una línea según la necesidad que tenga su melena. Entonces, es importante que evalúen antes de comprar cualquier línea para que ustedes siempre hagan compras inteligentes, sabiendo qué es lo que realmente necesitamos. En cuanto a la ruta, sí te cuento que tenemos la ruta Pina Zoela, una ruta maravillosa en la que tú me acompañas, me acompañan algunos de los talentos de la marca y yo súper feliz y contenta de recibirlos a todos. Ahora vamos a estar en el este. En la ruta Pina Zoela. Empezamos mañana. Exactamente. Mañana vamos a estar en Punta Cana. En Punta Cana. El viernes vamos a estar en Bávaro. Y el sábado vamos a estar en Higüey, en la ruta Pina Zoela. Así que de verdad las espero a todas por allá con grandes ofertas, un 20% de descuento en la compra de los productos. También tenemos regalitos por compras, evaluaciones capilares totalmente gratis. Y eso siempre me pregunta, ¿qué vamos a encontrar en la ruta Zoela, señores? Los combos también que están en oferta. Así es. Lo mejor de todo que puedes conocer a Jennifer y evaluarte totalmente gratis y ofertas y un 20% de descuento. También Jennifer, háblanos de los combos que tiene Zoela. Pues te cuento que Zoela tiene cinco combos que lanzamos al mercado. Combos espectaculares que aparte de que tienen un 10% de descuento, también tienen un producto de regalo. Es decir, aparte de que tienen el 10%, también les regalamos un producto. Así que no se lo pueden perder. Tenemos un combo para cada necesidad. Tenemos el combo de la línea anticaída para las personas que sufren de problemas de caída o que han pasado por cirugías bariátricas o posparto también. También tenemos el combo para las rizadas, las preciosas rizadas, que realmente ahora mismo están usando muchísimo los productos de Zoela. Tenemos un combo para las preciosas que se aplican tratamientos de cirugías, queratina, botos. Porque se hace mucho el proceso clínico también la SOS. Exactamente, también la SOS Alert. O sea que tenemos una línea para cada necesidad y también tenemos el combo para engrosar la hebra del cabello, que es el combo de la línea rosada. Así que de verdad, esa oferta está súper chula. No se lo pueden perder. Y también quiero invitar a mi comunidad que tenemos junto a Zoela, un give away, señores. Pueden entrar tanto al Instagram de Zoela como al Instagram de Sandra Berrocar y participar porque la ganadora van a ser cinco. Estaremos dando cinco combos, que es la línea que yo ahora mismo estoy utilizando. Ustedes saben, con mi proceso bariátrico, que es la línea morada, que me está ayudando muchísimo, que me ayudó en el postparto y también me está ayudando ahora en este proceso. ¿Dónde podemos adquirir estos combos? Bueno, pues mira, a través de nuestro Instagram, Zoela Herker, pueden entrar y escribirnos al DM o al WhatsApp 809-880-7886. Pueden escribirnos y también si están en los diferentes pueblos o provincias, nos escriben y nosotros les decimos dónde pueden adquirir todos los productos de Zoela. Como siempre, Zoela, haciendo magia en cada melena, invitar nuevamente a ese público en esta ruta Pina Zoela, Jennifer. Sí, mañana, acuerden que vamos a estar en Bávaro de 1 a 5 de la tarde. Punta Cana, mañana. Mañana Punta Cana, sí. El viernes en Bávaro y el sábado en Higoya, así que no se lo pueden perder. Y la próxima semana, Sandra, la ruta pique y se extiende. ¿Cómo? Porque vamos a estar el sábado 13 en Romana, vamos a estar el 17 en Baní, vamos a estar el 16 en Santiago, que yo sé que te va a encantar. ¡Baní, Santiago, señores! Así que toda la comunidad de Santiago, Sandra, que tanto nos ha preguntado dónde puede adquirir los productos, el viernes 16 vamos a estar en Santiago en Ibeburi. Y también me están preguntando que cuándo volvemos a Puerto Plata, muy pronto también, más adelante estaremos en Puerto Plata. Tenemos la agenda llena, gracias a Dios y gracias a esta hermosa comunidad que siempre nos apoya. Gracias. De verdad que yo contentísima por eso, Sandra. Gracias a ti, Jennifer, y gracias a la magia de Zoela por hacernos lucir más hermosa y tener una melena más hermosa. Uno tiene algo preparado, pero según en la marcha, uno va aquí brindándoles esa información. Gracias a todos los que están viendo este programa, señores. Es una realidad. El mejor rating no es unos números fríos. El mejor rating es la gente cuando en la calle te aborda y habla de lo lindo que es este programa, del contenido, de lo que le gusta de la química de nosotros. Ese, para mí, es el rating más importante. Señores, nuestro querido Robert Sánchez habló muy lindo de nuestro programa, la cual quiero agradecerle también por esta vía, como se lo dije ayer, gracias por esas palabras. Gracias, Robert, porque eso es de grande, reconocer también cuando el trabajo de otros está también teniendo un feedback importante. De inmediato nos vamos con esta información, señores. Se anunció ayer de que Chico Sandy sale de la plataforma de Alofoque. Ustedes recuerdan que este fue uno de los que también estuvo ahí por muchos años en esta plataforma. Él venía desde CACU, de la mano de Santiago Matías y todo ese equipo de Alofoque Radio Show, pues ayer a través de las plataformas digitales se dio a conocer la salida de este locutor que realmente él ha estado fuera de los escándalos. No es una persona de estar metido en este tipo de controversias y ya lo veamos en los últimos meses como un poquito frío, si realmente lo veamos como que ya él... No era el mismo Sandy que cuando iniciaron ellos en la primera temporada de Alofoque Radio. Yo entiendo que ya él tiene todo para poder tener su espacio, para hacer lo que en verdad le gusta. ¿Por qué no le gusta este tipo de contenido? Ni tampoco... Él se sentía... Yo lo sentía... Restringido. Sí, yo lo sentía como cohibido a él y como que no encajaba en ese elenco. Inclusive, las preguntas que él hacía eran un tanto un poquito más profesionales. Claro, no diciendo que los otros no hacían preguntas profesionales, pero yo lo sentía, como dice Sandra, un poquito restringido de acuerdo a lo que es ya la farándula y demás. Y desearle todo el éxito del mundo porque es un excelente profesional. Y para mí del grupo, de los que han pasado por ahí, que supo aprovechar la plataforma fue Chico Sandy. ¿Por qué? Porque él supo migrar de esa comunicación tradicional, de ser un locutor de radio, a crear su propia plataforma de YouTube, que le va muy bien, que sus contenidos ustedes pueden buscar en YouTube, tienen views considerables, un engagement. Entonces, él, en estos momentos, entiendo que es una sabia decisión, tanto de la empresa como de parte de él, hacer esta separación ya del programa. Porque los tiempos van cambiando, la velocidad del contenido también, el tipo de invitados y los viajes que hacía Lofoque, él no participaba de las transmisiones, de las entrevistas internacionales. Él no se hacía sentir, él no se hacía sentir. Él solamente era la voz que presentaba. Sí, 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 es válido de que él pueda seguir adelante, tener su propio proyecto, porque es un excelente profesional y tiene su público también. Lo tiene y desearle toda la suerte del mundo y que tenga éxito. Y hay integrantes que son indiscutiblemente las imágenes de proyectos, que uno lo ve y uno dice, wow, ese era el integrante de Lofoque. Por ejemplo, ya que Sandy duró tantos años en Lofoque Radio, es imposible que no lo reconozcan como una parte esencial del programa. Así es, bueno, ya se dio a conocer que Raúl Rocha, el empresario mexicano, compra parte de Miss Universo, de las acciones de este importante concurso de fama internacional. Y se dio a conocer a través de una nota de prensa, donde dicen que compró la mitad de las acciones de JKN Global Content, empresa encargada de Miss Universo Organization, convirtiéndose así en el co-dueño de la organización. La organización, Raúl Cantú, presidente y director ejecutivo de Legacy Holding, se une a la dueña y fundadora y director ejecutivo de JKN Global como copropietario de la empresa privada para funcionar ambas firmas. Esto da a entender, pues ya que la otra opción que tiene Miss Universo, bueno, la otra opción o la otra sede, será en México, que ya se ha anunciado para el 2024. Señores, yo ve, desde que... 16 millones de dólares pagó por las acciones de esta organización. Yo vi que en la edición del año pasado, en El Salvador, anunciaron como sede México. A mí se me prendió el bombillo, digo yo, México. O sea, vienes de un país de Latinoamérica, o sea, de Sudamérica, y te vas a México como sede, o sea, muy cerca. Muy cerca. Y sabiendo que Miss Universo, señores, hay que ser claros, desde la salida de Donald Trump, Miss Universo va en declive. Ya con todas estas reglas que han cambiado, con todo esto, esta, la que era dueña, me cuentan por ahí que tiene unos líos fuertes a nivel económico por allá por Filipinas. Ella estaba ya... No, pero ella resolvió, se le acaban de dar 16 millones. Pero a mí me cuentan, supuestamente... Ella fue la dueña. ...el Salvador... Si con 16 millones, no le digo, es chido. No le da, pues está... Pero, oye, Alex, a mí me contaron de que supuestamente la última edición de Miss Universo se dio porque Bukele puso todo su empeño y el capital, porque no había dinero para eso. Mira, ¿y qué tú piensas sobre, en ese mismo orden de que Magali Flevers, ¿cómo es? Flebles. Flebles. Nunca se decía ese apellido. Sea la que nos represente en el Miss Universo. Es un relajo. ¿Y por qué? No, es un relajo. ¿Ella tiene todas las condiciones para representarnos o no? ¿Cuáles condiciones? Mi amor, ella sabe, mira, Alex, ella tiene el manejo, ella conoce el mercado, sabe expresarse, lo único, la belleza, la belleza de la riva. Pero te recuerdo que el Miss Universo, como lo dice, es... Miss Universo. Este es más mala que todita. Mira cómo ella, ella me mira. Y tú no te enterabas, ya se incluye todo tipo de edades y señoras casadas, preñales y todo. Ya se puede. Mira, ya se han perdido. ¿Hasta tú puedes participar? No, yo he participado en certámenes de belleza y por eso me desintegré totalmente de ellos. ¿Por qué te desencantaste? Porque, claro, se han perdido los parámetros. Claro, me desligué de todo eso. ¿Por qué te desintegraste? Tiene de primera mano la explicación de expertos de la marca Zoela y también a sus figuras favoritas como Sandra Berrocal y Alex Macías. Y rapidito, señores, y adivinen quién no graba con Tekashi. ¿Quién? Ah, que ustedes no adivinan. ¿Quién? Mesías. Mesías dice que él no graba con Tekashi. O sea, que Tekashi no le suma la carrera de Mesías. Que a él no le interesa grabar con Tekashi. Bueno, y él le trabajó dos temas a Yailin ahora en un nuevo disco. Ah, pues esos temas no van a salir. Bueno, porque no van a salir. Ajá, no lo van a salir. Vamos a ver rápidamente lo que dijo Mesías. No, no, no escucho porque estábamos, estábamos chillin, no estábamos, ya la grabación se había terminado. ¿Grabarías tú con Tekashi a pesar del código que él violó? Yo no, yo no, porque yo me manejo de otra manera. Y tengo otro pensamiento y yo no lo haría. No, no, no escucho porque estábamos, estábamos chillin. La relación es que no grabaría, pero que se siga grabando que Mesías es un artista que hace falta en el medio. Tiene imagen, canta bonito. Sí, y gusta, y tiene público ahí. Claro, chicos, y rapidito, no quiero que pase, no quiero que pase esta información. Candy responsabiliza a Tekashi de cualquier cosa que le pueda pasar. Ella dijo, bueno, porque él la subió a su Instagram y la taguió. Y ustedes saben muy bien que hay fanáticos que se ensayan. No, 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 supuestamente un manager, un manejador que tiene que ver algún, que tiene que tener algún vínculo con Tekashi, la subió a las redes sociales, la taguió, la taguió, la taguió a ella, mi amor, y la responsabilizó a ella. Como que la gota que derramó el vaso para que hoy en día Tekashi tuviera preso fue las declaraciones que ella hizo. Ahí lo que molestó, mi amor, fue el like de Anuel. Qué fuerte. Claro. Bueno, llegamos a la parte final. Y para quienes, ya para cerrar, lo de Sammy Sosa, ustedes se preguntaban, ¿dónde estaba Sammy Sosa? Pues está más blanco que nunca. Ah, mi amor, dándose crema de mano. Está también muy sano, joven, fabuloso, y es que él anuncia que estará pronto en una, mírenlo ahí. Vamos a escuchar lo que dice Sammy Sosa. Hola, Chicago fans, this is Sammy Sosa. I'm coming to Chicago. Looking forward to seeing you at the Chicago Sports Spectacular on March 16, 17. Hope to see you there. Thank you very much and God bless. Hola, Chicago. Hola, Chicago. Hola, Chicago. Hola, Chicago para participar en una sesión de autógrafos del día 16 y 17 de marzo. Muy querido. Gracias, República Dominicana. Gracias a todos los que valoran nuestro trabajo aquí en Vive el Espectáculo. Y seguiremos viviendo del chisme, del sonido, de los famosos y de todo lo que ocurre en las redes sociales. Que nos sigan en las redes sociales, Vive el Espectáculo, para que participen del Giveaway. Gracias a nuestro amigo Francis Starr y sigan también en YouTube nuestro programa. Besitos, hasta mañana. Gracias. Gracias.